Lo invitamos a otro estudio sobre cómo conocer el propósito de Dios para su vida. En Principios, con David Ormachera. Es triste, pero es verdad. Muchos cristianos, en vez de vivir con contentamiento, viven vidas decepcionantes o no disfrutan de la paz y alegría que produce una vida cristiana bien desarrollada. Muchas personas tienen muy buenas intenciones de vivir vidas realizadas, pero, debido al desconocimiento del propósito de Dios para sus vidas, cometen serias equivocaciones. Muchos desean vivir bien, disfrutar, desarrollar sanas relaciones interpersonales, pero no han dedicado tiempo para prepararse y saber desarrollarlas. Ese es precisamente el tema que estudiaremos en la segunda parte de la conferencia titulada Capítulo V. Interpretación Bíblica de Nuestro Propósito. Estamos estudiando el capítulo V, titulado Interpretación Bíblica de Nuestro Propósito, y esta es la segunda parte que inicio con este principio. Cometemos un serio error y no podemos cumplir el propósito de nuestra creación cuando tratamos de vivir conforme a las expectativas de otros o las nuestras. Para cumplir nuestro propósito, debemos decidir que haremos todo esfuerzo por cumplir las expectativas de nuestro Creador. Muchas personas viven vidas miserables porque tratan de vivir cumpliendo lo que otros quieren. Algunos intentan ser algo que no son para agradar a los demás. Además, hay demasiadas personas viviendo una vida que no es la suya. Viven sus vidas de acuerdo a lo que otros piensan que es mejor para ellos. Viven sus vidas de acuerdo a lo que otros piensan, de acuerdo a lo que sus padres, amigos, opresionados por lo que los enemigos, maestros, los gobiernos, e incluso lo que los medios de comunicación creen que es mejor para ellos. Están tan ocupados complaciendo a todo el mundo que pierden el control de sus vidas. Ningún hijo de Dios debe permitir aquello. Dios tiene propósitos para usted. La realidad nos indica que en forma natural no conocemos cada propósito divino que Dios tuvo, ni siquiera para cada parte de nuestro cuerpo. Parece lógico, ¿cierto? Claro, alguna persona puede pensar la boca es para comer, el estómago para que reciba los alimentos, los ojos para ver, y los órganos genitales para sus necesidades. Oh sí, pero ¿cómo se satisfacen? Todo tiene también aspectos morales. ¿Cómo utilizo mis ojos? ¿Cómo utilizo mi sexualidad? Hay quienes utilizan su cuerpo para el placer sin límites morales. No pueden cumplir el propósito de Dios. Dios quiere que comprendamos el propósito de todo. Aún el propósito de la venida de Cristo, del envío del Espíritu Santo, de la revelación de las Escrituras, de la familia, la iglesia, el propósito de todo, porque Dios no creó la violencia doméstica. Ese no es un propósito de la relación matrimonial. Dios no creó el maltrato. Cuando alguien pervierte los planes divinos, provoca traumas en la vida de los individuos. Cuando yo pervierto los planes de Dios, provoco trauma en mi vida. Cuando aprendo el propósito de Dios para la vida matrimonial, y amo, protejo a mi esposa, la cuido con responsabilidad, la exhorto con respeto y sabia autoridad, la trato con cariño, la rodeo con mi amor, estoy cumpliendo lo que Dios ordena, vivo bien, produzco el bien, y Dios me permite mi bien. Pero los infieles, las abusadoras, los irresponsables, las tiranas, los subyugados, no han comprendido el propósito de Dios. La única vía para salir del estado de confusión, o para evitar andar extraviado, es comprender el camino, volver al camino de Dios. Y la única manera de vivir en bendición y disfrutar la vida, es comprender y vivir cumpliendo el propósito original que tuvo, quien diseñó la vida, quien nos creó, y quien formó cada parte de nuestro cuerpo con propósito. Usted puede tener el mejor deseo del mundo, la mejor experiencia, carrera, profesión, puede leer bien la escritura, orar bien, cantar bien, pero si no ha determinado entender por qué existen las cosas, para qué son, cómo deben cumplirse las relaciones, cómo debe cuidarse, nada funciona. Permítame darle un ejemplo. Por muchos años he dado lo mejor de mi vida. A veces no he cuidado bien mi organismo, hasta que pase por un momento de crisis debido a una enfermedad. No falló Dios. Fui yo el que fallé. En el pasado no comía mis horas. Tenía excesivas horas de trabajo, demasiados compromisos. Muchas cosas resultaron de mi descuido. De ninguna manera fue la culpa de Dios. Cuando pasamos por crisis, algunos buscan información para comprender lo que ocurrió, cómo se puede evitar y cómo puede sanar, porque saben que existen cosas que podemos evitar si volvemos a cumplir los propósitos divinos. Es esencial entender que debemos comer, cómo debemos cuidarnos, qué debemos evitar, qué debemos hacer, porque sin comprenderlo no podemos cumplirlo. Yo viví las consecuencias de la ignorancia. Alguna vez estuve en Cali, en Colombia, realizando una serie de conferencias. He tenido problemas con cálculos renales por muchos años. Mi organismo retiene mucho calcio. Por más de doce años no había tenido problemas, pero el primer día que llegué a mi conferencia me sentí mal. Así que de jueves a sábado di mis conferencias con profundo dolor. El día sábado con un cólico tremendo, pues los cólicos renales son muy dolorosos. El último día casi no podía pararme. Me firmé del púlpito, veía que mi audiencia se movía. Ese día detuve mis conferencias, no pude cumplir con otros compromisos. Regresé a Bogotá, me quedé por una semana por temor a viajar y que me comiencen los dolores en el avión. Tuve que esperar a sentirme mejor para poder viajar, regresar a los Estados Unidos e internarme en un hospital. Llegando a mi ciudad y después que pasé por una serie de problemas para lograr que me hagan todos los exámenes, tuve que pedir cita en el médico general. Él es quien decide si realmente se necesita un especialista y si así él lo determina, le da la orden para que el especialista lo acepte. En mi condición, mientras más el tiempo pasa, también aumentaba más mi dolor. La espera continuaba, pues la cita con el especialista me la dieron después de 15 o 30 días. Luego es el especialista quien lo examina determina si debe ser operado. Finalmente me dieron la fecha, 15 de diciembre me harían la cirugía. Estábamos a finales de octubre y yo estaba destrozado por el dolor. Mi médico me dijo, si quieres que te atiendan rápido, tienes que exagerar. Tienes que ir a emergencia a decir que estás grave. Le dije, yo no quiero engañar, no acostumbro a hacerlo. Él me contestó, tú decides si quieres esperar o exagerar para ser atendido. Decidí ir al hospital dispuesto a exagerar. Pero antes de llegar al hospital, el señor me lo impidió. Me llegó un cólico genuino tremendo. Entré doblado a emergencia y al fermetano adolorido me internaron. Por la investigación descubrieron que tenía siete cálculos renales, tres en un riñón y cuatro en el otro. Pero descubrieron algo más. Aunque tristemente en ese momento no me dijeron de nada, descubrieron que tenía un problema de colesterol alto. No recuerdo haberlo tenido alto, pero por falta de información quedé en la ignorancia. Cuando entré al hospital me sacaron un cálculo renal, me quedaban seis. Cuando ya me sentí bien, viajé a Paraguay, allí recibí muchas invitaciones a las churrasquerías brasileñas. Comí carne como loco. Recuerde, no tenía idea de lo que estaba haciendo porque en el hospital, preocupado de mis cálculos, no me informaron que tenía el colesterol alto. Por comer mucha carne, mi colesterol se elevó demasiado. Estaba grabando programas de televisión, seguí con mis conferencias, estuve allí cinco días, regresé a California. Todo era una cadena de errores por ignorancia. Como estaba tan cansado y me sentía mal y venían las vacaciones, decidimos ir a Ixtapa, México, por una semana para poder descansar. Allí descansando, disfrutando, sin saber sobre mi alto colesterol, continué comiendo lo que no debía. Aunque no acostumbramos a comer fuerte en la mañana, allí en Ixtapa comía cuero de cerdo, enchiladas, tacos, camarones, comía en el almuerzo, descansaba, luego comía en la merienda. Cada vez me sentía peor. Yo allí descansando bien, en medio de un lindo ambiente de playa, sol, excelente hotel, sin hacer nada y sin embargo me sentía peor. Regresamos a California, me internan en el hospital, me hacen un examen de sangre, el médico me dice tienes que internarte inmediatamente. Mi colesterol estaba por las nubes, mis plaquetas estaban terribles. Ahora pregúntese, ¿determiné yo ir a mis conferencias para destruirme? No. ¿Determiné ir de vacaciones para hacerme daño? No. ¿Decidí comer para dañarme? No. Lo hice pensando que estaba bien, por ignorancia, por no conocer lo que debía hacer, estaba destruyendo mi vida. Debido a que no fui informado que tenía colesterol alto, seguí comiendo lo que producía más colesterol, todo por ignorancia. Ahora, todos somos testigos de nuestra realidad. La verdad es que muchas personas tienen muy buenas intenciones, pero debido al desconocimiento cometen serias equivocaciones. Un amigo le encanta el azúcar y todas las cosas muy dulces. No sabía por qué se sentía tan mal, hasta que descubrieron que tenía diabetes. Muchos desean vivir bien, disfrutar, comer, desarrollar relaciones interpersonales, pasean, trabajan, se casan, tienen hijos, pero no conocen los propósitos divinos por ignorancia y a pesar de sus buenas intenciones se están destruyendo. Vivir así es decepcionante pues por ignorancia vivimos sin sentido, decepcionados. No he conocido una persona que me diga yo quiero ser un fracasado en la vida, me encantaría andar por las calles como quienes se drogaron por muchos años y ahora son enfermos mentales, así me gustaría andar. Aunque nadie quiere vivir así, hay algunos que están yendo en esa dirección. Ningún joven cristiano ninguna señorita cristiana que piensa normalmente está pensando a mí me gustaría tener un empleo mínimo con sueldos de hambre, tener tres hijos, uno de cada padre y responsables. Por supuesto que no, pero algunos están dirigiendo hacia allá. Nadie está pensando cuando tenga 18 años quisiera tener dos hijos, dejar mis estudios, asumir responsabilidades y no prepararme para nada. Nadie piensa así. Ahora hablemos de una explicación triste de los pensamientos mundanos. La Biblia dice que así como son altos los cielos de la tierra, así de diferentes son los caminos, los pensamientos, las metas o los propósitos divinos en comparación con los planes y soberanos del Creador. Para comparar cuán diferentes somos y cómo nosotros mismos boicoteamos el cumplimiento del propósito divino para nuestra vida, permítame realizar una explicación triste de los pensamientos humanos. Muchas veces pensamos que vivimos o que nos exigen cosas que son innecesarias para nuestra vida. Es muy difícil creer que cuando pasamos por experiencias dolorosas estamos experimentando algo que Dios permite o que Dios conoce. A todos nos encantan las historias lindas. Preferimos evitar oír aún historias trágicas. A nadie le gustaría vivir en una familia que presenta algo de esas historias. Sin duda, a muchos le gustaría nacer en una familia, tener muchos hermanos, ser el preferido de su padre, ¿cierto? No, a nadie. No muchos se molestan al recibir lindos regalos, ¿cierto? Buena ropa, solo por ser el hijo preferido. A otros no les gustaría porque no quieren que sus hermanos se sientan envidiosos de usted. Pero a pesar de que no fue su opción de ser el preferido, usted fue puesto en ese lugar difícil por la decisión de su padre. ¿Y usted es el preferido? Y por ello comienza sentir la envidia y el celo de sus hermanos. Tristemente, la envidia se eleva a tal grado que sus hermanos determinan que usted debe desaparecer y presionados por su maldad determinan matarlo. Usted ha sido objeto del desprecio, ahora es testigo del plan destructivo, pues sus hermanos lo llevan cautivo. El plan es matarlo, pero en el camino aparece la oportunidad de venderlo a ciertos extranjeros. Usted ha sido inocente de todo lo ocurrido, pero ahora se encuentra en una difícil encrucijada. Usted es un jovencito que ha sido criado temiendo a Dios. Ahora tiene la oportunidad de seguir el maravilloso y difícil plan divino o los complicados y tristes pensamientos humanos. Usted debe decidir lo que va a hacer, pero poco a poco se va desarrollando un sistema de pensamiento en su vida. Usted sabe que Dios está con usted a pesar de todo lo que vive. Usted ha crecido pensando aquello y decide creerle a Dios, evitar todo resentimiento. No se convierte en un amargado y mucho menos en un rebelde. Más bien decide humillarse, dar los pasos día a día, ir comprendiendo el misterioso plan divino. Usted es comprado como esclavo, allí por su fidelidad a Dios y su responsabilidad se convierte en un administrador respetado por su integridad, pero la esposa del dueño de casa decide tentarlo. Y usted mantiene su integridad y no se sale del propósito de Dios debido a su obediencia a Dios y por rechazar el pecado porque está cumpliendo el propósito divino. Usted es puesto en la cárcel, lo meten en prisión por un crimen que no cometió y en medio de sus difíciles circunstancias decide utilizar su energía para seguir adelante, luchando con fortaleza para seguir cumpliendo el propósito de Dios y su historia se convierte en una de las historias más famosas de toda la Biblia. Es que usted es una buena persona que triunfó sobre la perversidad. Era un esclavo, un preso que se convierte en uno de los líderes más poderosos de su mundo. Sin duda ya se habrá imaginado que le estoy describiendo una historia real. La vida de un joven llamado José que pudo vencer sus problemas y con su ejemplo nos anima a vivir conforme al propósito de Dios pese a todo lo que ocurra. José se convirtió en uno de los más importantes líderes de la nación porque siguió viviendo conforme al propósito de Dios actuando reaccionando como Dios demanda pese a la maldad de sus hermanos a las acusaciones falsas a la prisión el sufrimiento que lindo es que Dios nos está llevando en la vida de la forma que él desea. José no estaba pensando ay que lindo que Dios me está permitiendo esto. Creo que la mayoría pasa por circunstancias complicadas pero José dijo no importa que ocurra yo sigo haciendo lo que debo. Ninguno de nosotros ha vivido una historia de injusticia más grande que la que tuvo que vivir José. Es por ello que me parece extraordinaria la declaración cuando sus hermanos atemorizados dijeron y ahora ¿por qué José no nos hace daño? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y José dice ustedes pensaron hacerme daño pero Dios tenía en su mente mi bien. José está diciendo que Dios permitió todo aquello porque tenía en mente su bien. Si creemos en el mismo Dios también debemos creer que en nuestra oración no informamos a Dios de lo que nos está ocurriendo que Él conoce todo que el plan de Dios no ha fallado debido a que han ocurrido en nuestra vida experiencias que no quisiéramos volver a vivir. Mi experiencia confirma la verdad bíblica. No ha sido fácil experimentar conflictos en la vida familiar y matrimonial pero estoy convencido que nunca hubiera aprendido a amar a las familias si no hubiera tenido problemas en mi propia familia. Yo creo que nunca hubiera apreciado tanto a mi esposa y nunca hubiera conocido cuán importante es la relación matrimonial si cuando decidía enfocar más en la iglesia que en mi esposa ella no me hubiera dicho que estaba más preocupado de la gente de la iglesia que de ella. Cuando me dijo que creía que era mejor separarse fue un duro golpe pero no contra mí duro golpe a mi forma inadecuada de conducir mi vida y la vida ministerial. Nunca hubiera tenido empatía con el sufrimiento de los padres que luchan por amar a Dios y que han amado a sus hijos y tienen hijos que en cierta etapa de su vida han elegido la rebeldía. En todas esas experiencias de sufrimiento existen lecciones que se aprenden que de otra manera no podríamos aprenderlas. José y muchos otros personajes bíblicos nos muestran que debemos seguir cumpliendo los planes, las metas, los principios divinos aunque la situación no sea lo que esperamos. Pablo dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra repetida en esta exposición de Pablo es consuelo. Nos afirma que Dios conoce lo que vivimos entiende nuestro dolor nos recuerda que Dios está en control que a pesar de cuán complicada sea la situación si somos sensibles y obedientes Él permitirá que aprendamos alguna lección dice Pablo que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones porque es un Padre de consolación de toda consolación en medio de nuestro camino hacia cumplir el propósito de Dios. Pablo utiliza tres para qué en la exposición del pasaje en mi sermón sobre el sufrimiento que se titula a acomodar a los afligidos enseño que no debemos preguntar a Dios por qué sufrimos sino tratar de entender para qué sufrimos para que utilicemos las lecciones aprendidas en el duro proceso para sacar lo positivo que en él existe. se imagina usted que simplemente el oro se enoje con el fuego porque le purifica no debe amargarse el hierro que sufre el desgaste que produce la áspera lima ni tampoco el clavo por los golpes que le da el martillo no sacamos nada con resentirnos molestarnos revelarnos con las experiencias dolorosas que vivimos pues a pesar de que nosotros elijamos vivir lo que vivimos aún así Dios puede ayudarnos a que aprendamos las lecciones que encierra ese difícil curso de la universidad divina Dios quiere que aprendamos a vivir sabiamente con los necios a vivir responsablemente a pesar de que somos objeto de la irresponsabilidad ajena Dios quiere que sepamos vivir en paz y con sabiduría en medio de personas que no respetan o jefes que explotan Dios no quiere remover los instrumentos de dolor o de maldad Dios quiere remover nuestra falta de sabiduría o nuestra necedad para que aprendamos a tratar con todo tipo de personas porque es su propósito que vivamos con sabiduría en medio de los necios con justicia en medio de los injustos honradamente entre los ladrones felices aunque estemos rodeados de infelices Dios ha estado trabajando en mi vida tal como trabaja en la suya cuando salimos de Chile con mi esposita de 17 años no sabíamos lo que viviríamos pero luego comprendimos que Dios estaba formando nuestras vidas Dios observa nuestras decisiones nos ofrece la sabiduría para tomar buenas determinaciones y cuando tomamos malas Él está listo a hacernos volver al sendero aun cuando estemos sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia Él nos ofrecerá un camino de salida sin duda no será fácil no siempre nos sacará sin consecuencias pero Él lo hará siempre que decidamos volver a vivir en obediencia trabajé 10 años en Ecuador me relacioné con un empresario difícil con un genio complicado y tuve que controlar pero año a año seguí siendo un empleado con fallas pero comprometido con la responsabilidad e integridad Dios estaba formando mi carácter mientras me guió a salir de mi país jovencito mientras vivíamos las más terribles experiencias de soledad y pobreza alejado de todos nuestros familiares en un país extraño Dios nos guió para pasar por experiencias difíciles con sabiduría Dios formaba nuestro carácter mientras me sobre involucraba en una congregación y mi trabajo me alejaba de mi familia Dios formó mi carácter en la exhortación de mi esposita Dios formaba mi carácter mientras servía con amor y dedicación como líder de jóvenes pese a que el pastor no siempre me veía con buenos ojos Dios formaba mi carácter cuando me robaron mi camioneta llena de los productos que vendía con la inversión de todos mis ahorros la venta de prácticamente todas las cosas de nuestra casa Dios me formaba en medio de ese robo que sufrimos aunque ese dinero usaríamos para obedecer a Dios e invertirlo en nuestra educación teológica Dios dijo no tuvimos que obedecer comenzar de nuevo sin entender a Dios pero sí comprendiendo que él nunca se equivoca Dios formaba el carácter de mi esposita y el mío en medio del sufrimiento y la confusión de aquel momento él nunca se equivoca Dios sigue trabajando y nosotros tenemos que seguir respondiendo bien a lo que Dios hace porque si respondemos bien conforme a lo que Dios demanda entonces vamos cumpliendo su voluntad y cuando vamos cumpliendo su voluntad vamos cumpliendo el propósito Dios es el único creador no existe otro él nos ha conocido ha examinado todo nuestro ser dice el salmista él nos creó en las delicadas partes internas de nuestro cuerpo nos entretejió en el diente de la madre Dios nos dijo así fuimos diseñados para un propósito exclusivo nadie más puede ser yo yo no puedo ser otra persona ni cumplir el propósito de otro los propósitos divinos nunca cambian y somos nosotros los que tenemos que descubrir su voluntad que ha sido revelada y que tiene que ser diariamente practicada la pregunta es la siguiente independientemente de lo que está viviendo está usted haciendo lo que Dios demanda en sus acciones y reacciones porque sólo obedeciendo su voluntad puede vivir conforme a la razón de su creación nos alegra que haya decidido ser parte de nuestra audiencia pues podemos asegurarle que todos los estudios están basados en la revelación divina y con pasos prácticos para que sepa cómo hacerlos parte de su vida hoy hemos aprendido que la Biblia enseña que así como son altos los cielos de la tierra así de diferentes son los caminos los pensamientos las metas o los propósitos divinos en comparación con los planes soberanos del creador esa es la razón que una serie de estudios sobre el propósito de Dios para nuestra vida es esencial pues los propósitos divinos son muy diferentes de las ideas humanas y ahora el pastor Ormachea termina este programa con las siguientes palabras todo ministerio enfrenta grandes desafíos para cumplir con la misión que Dios le ha encomendado nosotros no somos la excepción por ello es esencial que quienes reciben beneficios al escuchar estas enseñanzas también determinen apoyarnos para cumplir esta misión con la calidad el profesionalismo y la excelencia que nos caracteriza más de 1200 estaciones de radio transmiten este programa y la producción de todos los programas demanda un esfuerzo muy grande y también se necesitan muchos recursos para poder cumplir con nuestra misión con excelencia muchas personas se acercan en las conferencias que realizo en toda América Latina para agradecernos porque este programa le ha entregado el mensaje de salvación a veces de orientación o ha sido clave en la toma de importantes decisiones muchas personas dan testimonio que los principios aprendidos y aplicados han funcionado han evitado el divorcio el maltrato la violencia y algunos han abandonado congregaciones donde han sido abusados y manipulados y para mí ha sido un privilegio servirles y así como le hemos ayudado también necesitamos su apoyo le ruego que decida apoyarnos decida ser parte de este ministerio escríbanos por favor siga al pastor David Ormachea en facebook y en twitter y haga contacto con nosotros gracias por su sintonía y hasta el próximo programa gracias por su sintonía